¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Y nuevamente nos encontramos dentro del Track Simulator Ultimate, como están viendo, la versión más actualizada, la 1.1.5. En este video vamos a hablar acerca de los bugs que nos ha traído esta última actualización, que son muy molestosos. Así que rápidamente vamos a ingresar y vamos a ver algunos bugs que nos están ocurriendo a toda la comunidad que estamos jugando el Track Simulator Ultimate. Así que vamos a ingresar aquí en el modo carrera, vamos a cerrar por aquí esta ventana de oferta. Y como están viendo, pues al parecer aquí no tenemos ningún inconveniente. Vamos aquí, miren, en mis trabajadores, aquí mis conductores, pues sale que todos los empleados ya han terminado las rutas, luego desaparecen. Vamos a cambiar nuevamente aquí. Y nuevamente dice trabajo hecho, trabajo hecho, trabajo hecho, trabajo finalizado. Eso quiere decir que nuestros conductores ya terminaron de realizar las rutas, así que ahora se encuentran libres. Y nuevamente podemos enviar por otra ruta. Pero aquí está el detalle, miren. Vamos aquí donde dice cualquier ruta al azar. Ahora ingresamos aquí a cualquier ruta y queremos enviar a nuestro conductor a trabajar. Pues aquí nos dice todos los conductores están trabajando, no podemos enviar. Si nosotros deseamos realizar alguna ruta con un camión que manejemos nosotros, claro está. Pues no se puede. Y esto está pasando con todas mis oficinas. Miren, pero aquí no sale que el trabajo está realizado, pues este es un bug fatal que nos impide ganar un poco de dinero aquí a nuestra cuenta. Cambiamos de oficina y miren aquí también salen todos los trabajos están realizados, están finalizados y luego desaparece, se queda en nada. Nosotros queremos enviar nuevamente a trabajar aquí en otra oficina. Y miren, nuevamente sale, todos los conductores están trabajando. Y esto pasa con todas las oficinas. Yo tengo 15 oficinas y pues me aparece lo mismo. Vamos a cambiar por aquí a otra oficina, esta oficina de Rusia. Vamos a enviar por acá y como están viendo me aparece lo mismo. No podemos enviar a ningún trabajador ya que nos dice están trabajando. Pero aquí nos sale que los conductores ya finalizaron esa ruta, pero no podemos tener absolutamente nada de ganancias. Y tampoco podemos enviar a trabajar, así que está fatal esta actualización. Vamos por aquí a cambiar a otra oficina como están viendo. Cambiamos de oficina a una oficina de China. Nuevamente sale trabajo realizado, trabajo finalizado. Vamos a enviar otra ruta y como están viendo salen los conductores, están trabajando. Así que espere un momento, no podemos enviar a nadie. Está fatal esta actualización que nos ha traído. La gran novedad de esta actualización solamente fue que nosotros ya podemos apagar el motor de nuestros camiones. Esa parte está súper genial. Pero lo más malo, malo que nosotros no podemos enviar a trabajar a nuestros conductores. Tampoco podemos recibir las ganancias de las rutas que hemos enviado. Así que como lo repito, esta actualización está fatal en este punto para poder enviar a nuestros conductores que vayan a trabajar. Otra cosa, también aquí no podemos seleccionar ningún camión. Vamos aquí al garaje. Y como están viendo aquí en el garaje, yo tengo seleccionado este camión europeo. Como están viendo, este es un nuevo camión que salió en otra actualización. Pues nosotros vamos a ingresar aquí en nuestros camiones. Vamos a seleccionar el Cascadia. Vamos a hacer clic en mostrar. Y tampoco puedo seleccionar, como están viendo, dice que está trabajando. Está en el trabajo, no podemos seleccionar. Está fatal esta actualización, ya que no puedo seleccionar ningún otro camión. Ese camión que yo tengo seleccionado, pues yo lo tenía seleccionado anteriormente. Antes que envía a trabajar a mis conductores. Vamos a cambiar otro camión por acá. Y sale lo mismo, como pueden ver. Sale que está en el trabajo y tampoco puedo seleccionar. Vamos nuevamente a probar otro camión. Vamos a deslizar un poco hacia abajo. Vamos a seleccionar por aquí este otro camión europeo. Y como están viendo, nuevamente nos aparece que está en el trabajo. Pues este bug está bastante fatal. Y nosotros seguimos buscando todos los camiones que podamos seleccionar. Pues yo no puedo seleccionar ninguno. Sale que están en el trabajo. Vamos a por el Kenwood El Kassian. Y miren, también está en el trabajo. No lo puedo seleccionar. Está muy mal, muy mal esta actualización, como les estoy diciendo. Vamos a deslizar un poco por aquí. Vamos a seleccionar el Master Star 49X. Y pues miren, tampoco puedo seleccionarlo. Está horrible, como les estoy mencionando. No puedo seleccionar ningún camión. Solamente tengo el camión que lo tenía seleccionado antes que envié a trabajar a mis conductores. Y pues los otros bugs, le voy a colocar una imagen. Había grabado, pero no se guardó la grabación. Así que solamente les voy a colocar algunas imágenes por aquí. El otro bug es de las cargas pesadas, como están viendo. Aquí estoy llevando una maquinaria pesada. Si tú llevas una carga súper pesada, pues va a ocurrir este bug. Que la carga automáticamente se alza. Y eso lleva a que las llantas, las ruedas traseras, pues empiecen a salir humo como si estuviesen malagrando. Pues este bug es bastante fatal. Y cuando tú cambias al interior de la cabina, pues... Se mueve el mapa súper fatal para ambos lados. Horrible como el movimiento gelatina. Si tú tienes una gelatina, sabes cómo es su movimiento, pues me vas a entender rápidamente. Pues por acá les estoy dejando estas imágenes. Como les dije, estaba grabando el video de cómo estaba este bug bien fatal. Pero no se guardó en mi galería, no sé por qué. He intentado grabar nuevamente, pero me salió el mismo problema. No se guardó la grabación. Así que como están viendo, solamente estoy colocando estas imágenes que son muy notorias del bug. Que la carga se va hacia arriba. Así que estos bugs me han ocurrido a mí en esta última actualización que fue el día de ayer. Así que si ustedes conocen algún otro bug o les está pasando bugs diferentes, háganlos saber en la caja de comentarios para ver si hacemos un video extra donde podamos mostrar todos los bugs. O si también ustedes me pueden enviar todos los bugs, imágenes o videos por los grupos de WhatsApp para poder hacer un solo video y que lo puedan ver. Sería bastante interesante que salgan todos los bugs de todos los jugadores. No solamente los bugs que me aparecen a mí, sino que les aparecen a todos ustedes. Sería super y poder mostrarlo. Y así lograr que quizás algún desarrollador o alguien de Saks Games lo pueda ver. Así que amigos, hasta aquí nada más voy a dejar este video. Como les mencioné, esta actualización está fatal. La optimización sí han mejorado un poquito. No es tan notoria, pero sí han mejorado un poco. Así que no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!